aquí invité al chef de kim y limón para hacer un desayuno matemático desayuno matemático profe si así es como mira vamos a tomar este bagel y tomando la la banda de morbius que básicamente consiste en que nos quede como una cadena vamos a cortar este bagel de la siguiente manera el procedimiento de corte consiste en poner el cuchillo de manera vertical al centro no hasta el fondo y vamos girando girando de esta forma y tomando de referencia el centro del bagel aquí nos vamos a acercar y vamos a doblar el cuchillo de una manera horizontal después giramos el bagel de esta manera buscamos aquí donde empezamos para continuar el corte muy similar se gira se gira en esta parte del centro se va doblando de una manera horizontal el cuchillo corta tercero hacemos un giro de esta manera aquí ya no haber corte empezamos a la mitad giramos giramos que me abre un poco y a la altura del centro también doblamos el cuchillo finalmente buscamos a continuación para terminar el corte que es muy repetitivo como pueden observar de que tener mucho cuidado de no cortar de más listo ya tenemos nuestro desayuno en forma de banda de morbius aquí ya lo pueden notar chef y también ya corte otro para él se me está cayendo para invitarte tú por ser el invitado que va a dar el más grandecito y ya me voy a quedar con el más pequeñito y ese es el desayuno matemático pues sí aquí mira está ya tiene su formita y nuestro juguito no ocupamos más muy bien qué te parece si ahora el desayuno matemático le metemos sabor pues no estaría mal y lo tenemos dulce o salado para mí dulce para ti dulce nutella o fresa nutella nutella chico grande el chico perfecto vamos a ponerle entonces un poco de nutella para que también este desayuno matemático sea sabroso y qué más se le puede poner aparte de nutella le podemos poner mermelada de fresa le podemos poner la nutella plátano le podemos poner un poco de nuez troceada en realidad aquí es lo que tú quieras o de lo que lo quieras rellenar pero ahorita se te antojó la nutella tenemos por aquí un poco de nutella y para él y para el desayuno se recomienda meterlo ahí a que sea al horno que se caliente que esté durito o así fresco puedes comerlo puedes comerlo calientito metiéndolo al horno o lo puedes comer a temperatura y ahora viene el mío profe y el mío salado y vamos a utilizar queso de cabra para rellenar si está muy grande pero bueno si tengo un poco de hambre en toda la superficie le estás poniendo nada más en algún en alguna parte lo voy a poner en todo y vamos a hacerlo bastante bastante llenador salmón ándale le puedes poner lo que quieras profe pero en esta ocasión le vamos a poner salmón ándale para que llene y esté rico para que llene y esté rico metemos más salmón por aquí vamos a ponerle un poquito de cebollita morada ¿combina bien el salmón y la cebollita? va muy bien le puedes poner cebolla blanca también por ahí hay una cebolla amarilla salsita algún aderezo le vamos a poner unas alcaparras se me hace que voy a cambiar este muchos sabores ya no se vale bueno pues mitad y mitad mitad y mitad ¿cómo ves este bagel? sin regresar el anillo y ya salado no pues muy bien entonces ahora pues a disfrutarlo entonces aquí con el juguito con el juguito y pues a entrarle listo provecho ¡Gracias!